¡Suscríbete al canal! Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Y mi amor, para que de mí te acuerdes Soy huérfanita y esa suerte me tocó Quiero que salgas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero jodí que mi mundo no tenía padres Soy huérfanita y esa suerte me tocó ¡Suscríbete al canal! Soy huérfanita y esa suerte me tocó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!